El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Las 9 y 12 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5. Los últimos días no han sido buenos días para la policía. Pero históricamente la policía de la República Dominicana ha tenido una reputación que ellos mismos han construido por el rol que le ha tocado jugar en cada etapa de la historia desde que se fundó ese cuerpo hace ya casi 100 años hasta la fecha. La policía represiva, atropellante de la dictadura, 31 años. Luego la policía represiva de los 12 años. Luego la policía represiva de los 8 años del PRD. Luego la policía represiva de los 10 años de Balaguer. Luego la policía represiva de los 20 años del PLD. La policía no ha cambiado. En esencia, no ha cambiado. Y hay una grieta abierta entre la sociedad a la que les sirve y el cuerpo que ellos son. Que posiblemente en el papel esté planteado una buenísima intención y una idea de ser mejores cada día. Ley y orden. La policía, dentro de la jerarquía social que constituimos como país, juega un rol importantísimo. Es parte de ese monopolio de la fuerza que tiene que el Estado y que los ciudadanos le entregamos al Estado. Lamentablemente la República Dominicana pudiera ser Suiza, pudiera ser un mejor país, pero no lo es. Y está pasando en estos días, en estas semanas, por una situación complicada, por casos que se han dado que no tienen una explicación o una justificación para que se den. Lo cual erosiona más y abre más la grieta entre el ciudadano y la policía. Si usted le suma los últimos dos años, el error garrafal de poner a la policía a cuidarnos la salud, a convertirla en policía sanitaria y andar persiguiendo gente después de las siete de la noche, de la carrera. Que la macarilla. Que la macarilla, que la vaina. Que no me salió de cumpleaños, que te voy a tirar tu bomba. Los bombazos en los cumpleaños, el caso del joven de 33 años que murió porque se lo llevaron en una redada porque no iba con mascarilla caminando en la calle hace ya casi un año y medio. O sea, un montón. Ese joven murió de COVID. De las complicaciones que le produjo el COVID a un joven que venía a hacer ejercicio y se había quitado la mascarilla para caminar de vuelta a su casa. Y todo eso se va sumando a una larga lista de situaciones que ni controlo yo, ni controlo a Peter y que son realidades que se imponen. Pero también el caso más reciente de David de los Santos que falleció el domingo en la noche deja un montón de preguntas. Se ha querido crear la idea de que, bueno, de que él estaba fuera de sí, que estaba en esa plaza y que la seguridad lo detuvo y se lo llevaron al estacamento. Y en el estacamento unos presos le entraron a golpe. Esa fue una versión que escuché ayer. Los presos entraron a golpe o que el centro a golpe con los barrotes. Esa es otra versión que maneja otro y que supuestamente de que hay un video, que hay una vaina. Si lo hubiera, ya estuviera circulando el video, porque ya el de la plaza circula. Pero me quiero quedar en el caso del centro comercial, porque ayer tenía yo esa conversación con alguien. Yo desconozco esto. Alguien hacía la misma pregunta también en Twitter. ¿Hasta qué punto la seguridad de un centro comercial puede detener a alguien que esté, digamos, molestando? ¿Tuviste lo que publicó Peguero? Eso fue el respondente. Sí, pero vaya que voy. ¿Hasta qué punto ellos pueden hacer eso? Yo honestamente no lo sé. Si vi abogados ayer explicar que hay artículos del Código Penal que establecen que en la flagrancia de un delito, cualquier persona, sea un ciudadano común, civil o una seguridad privada, puede detener al individuo que esté perpetrando el hecho. Hasta que se le entrega a la policía y la policía, entonces, a través de los canales que existen para esto, cursar los cargos que estén establecidos, dependiendo de qué artículo del Código Penal haya violado. Digamos, si usted está teniendo sexo en la calle, por ejemplo, una cosa, si vas robando, te entras a una tienda y roba, o entras con un cuchillo e intentas matar o agredir a alguien. Sí, de esa es la diferencia, la explicación que he visto que algunos abogados han hecho. Pero, sé que es un momento difícil a nivel de imagen para el centro comercial, porque se ve en el medio de esta situación, ellos dicen que lo entregaron bien, pero aquí ve el punto. No se sabe quién mandó a sazonar a ese muchacho. Si fue que lo sazonaron, obviamente. Pero, carajo, el nivel de sadismo que, según dice el Inasif, que hizo, que dio el acta de defunción, que presente el cuerpo del joven, desde quemadura hasta el cráneo explotado, es posible que alguien se pueda, se pueda infligir esas heridas y que puedan provocarle la muerte. Es posible, no lo estoy quitando del medio, pero la pregunta que muchos hacen, sobre todo después de ver el video, como el joven se va tranquilo, con un policía, un solo policía va caminando, sale de la plaza. Y más, la otra pregunta que también surge, ¿por qué si detienen a una persona, esa persona no pudo o no se le permitió llamar a un familiar? ¿O llamar a qué? ¿A alguien que le ayude? No sé. Si se le dio el chance. La familia salió a buscarlo. Y mientras lo andan buscando, narra uno de los amigos del joven, es que lo llaman a él y dicen que lo vieron, que se lo llevaban detenido del centro comercial y que del centro comercial, entonces ellos fueron a preguntar y le preguntaron que mañana, que no sé, que tal cosa, que bla, bla, bla. Y aparece el viernes más, apareció más molido que carne para el bondiga. Hay muchas cuestiones, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Y hay un elemento que señala José Martínez Brito en un tuit que escribe esta mañana que él dice que el hecho de que el jefe de seguridad de la plaza Agoramol sea un coronel de la Policía Nacional Activo explica por qué se confunde en sus funciones y los empleados producen un arresto respecto a David de los Santos con esposa y todo en franca violación al artículo 224 del Código Procesal Penal. Esto es tema para abogados también. Ayer un amigo me decía, me pasé esa pregunta y yo honestamente nunca me he planteado eso. Nunca me he planteado esa pregunta de en qué circunstancia a ti en un centro comercial te pueden detener y trancarte amarrado en una oficina. ¿Cuáles son? Bueno, luego leí varios abogados y dijeron, bueno, si usted está cometiendo un delito, digamos, robando, usted intenta agredir a alguien con un arma, etcétera, hay una serie de situaciones en las que se puede dar, pero fuera de eso, la seguridad. Lo que tiene que hacer es expulsar a la persona del sitio. Más nada. Porque eso es privado. Abierto al público. Entonces, es una situación compleja, difícil, y no sabemos cómo al final esto termine. Ahorita parece, qué sé yo, que lo mordió un perro y que eso, como pasó en el caso de los jóvenes de Ocoa, que dijeron que fue un medicamento que le pusieron y que el medicamento le produjo esos hematomas que tenía y todas las roturas que tenía, una alergia a un medicamento. Ah, pero qué clase de alergia. Esa fue la explicación. Entonces, luego alguien narró en un artículo escrito en el periódico Listín Diario hace exactamente una semana y media el caso como sucedió de la presión y la coacción a la que sometieron algunos agentes a médicos que estaban en el hospital atendiendo al joven para que declararan que fue de una alergia que se murió y no de golpes. Es una denuncia grave. Muy grave. En el caso de Ocoa, estoy diciendo. Y uno ve esto y uno, honestamente, esto no es, para que no le vaya a pensar que esto es una, ¿cómo dice? Una confabulación de la oposición para debilitar el gobierno de Luis Abinader. No, 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 no. La policía viene haciendo lo que le da la gana desde antes de Luis Abinader ser presidente. No vamos ahora a venir aquí nosotros de hipócritas. Lamentablemente, Luis es el presidente de turno y se le pega ese FAO a él. Pero esto lo viene haciendo la policía y no es de ahora. Ayer yo hablaba del caso de cuando, que a veces se da el caso de que ellos andan parando gente, siendo retenes abajo de los puentes, en el medio de la carretera. O sea, cuando tú entras a un sitio y no te conocen, te paran, te revisan hasta la nalga, para ver si te pican muchos de ellos. No es la práctica de todos, pero es una práctica que se da en República Dominicana. Entonces, son realidades que se imponen más allá del partido que gobierna. Lamentablemente, la gente le atribuye a los políticos una omnipotencia que no tienen. Y es tal vez esa posición, esa idea, esa arrogancia de creerse ser el que puede resolver todos los problemas de una sociedad que lleva a los políticos a asumir discursos que luego no pueden sostener, porque cuando chocan con la realidad, se dan cuenta que la realidad es más difícil de cambiar que el discurso, que como tú lo planteas en el discurso. Y el problema que tenemos en República Dominicana es un problema de cultura policial. Y esa cultura, mientras exista policía y sean esos los policías, va a seguir existiendo en cierta medida. Eso tomará tiempo cambiarlo. Y no somos el primer país que se ha sometido a un proceso de buscar, transformar y profesionalizar más a su policía. Y la gente tiene que entender que esos cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Porque ahorita hablábamos nosotros de los requisitos, de la percepción, de quién llega, de en cuáles condiciones. Es una combinación multifactorial que da como resultados que pasen estas cosas. Porque yo te voy a preguntar a ti. ¿Ustedes creen que en República Dominicana sea posible que a usted lo cojan preso y alguien ya me diga, sazónamelo, y te sazonan en el destacamento? Eso pasa en República Dominicana. Te sazonan bien sazonado. Patirate a la parrilla de una vez. Pero sazonado como manda el manual. Entonces hay muchas cuestiones que no son necesariamente, y no quiero, en ese aspecto he tratado de mantenerme lejos del discurso oportunista que busca dar una explicación política a un tema que va más allá de la política, que es un asunto meramente social y cultural dentro de una institución, que esto viene pasando de toda la vida. Pero uno aspira, carajo. Si ya tenemos metros y tenemos elevados, si tenemos edificios, si tenemos todas estas cosas, un país que se ve como que ve en la dirección del desarrollo, que hayan cuestiones que son del pasado que empiecen a dejar de ser cotidianas. Eso es lo que yo aspiro, y lo que aspiramos mucho. Pero por muchas explicaciones que se den, hay dos hechos que no van a cambiar. La cultura de la policía, por lo menos a corto y mediano plazo, y el hecho ya consumado de la muerte de este joven. ¿Por qué? Si se golpeó solo, si lo golpearon, vamos a irnos al extremo, a la explicación de que él se golpeó. La policía tiene la obligación, el deber de preservar la vida después de que tiene detenido a ese joven. Esa es la verdad. No es que él se golpeó, no, no, no. Es que usted tiene que evitar que eso pase. Esa explicación me parece a mí también trivial. Baladí. Y va a tener que investigar, si hace una explicación, qué fue lo que pasó. Pero de verdad. De verdad. O vamos a esperar que se olvide como lo del año pasado con los pastores, o ya se estaba olvidando el de Ocoa. Esto posiblemente se olvide en una semana. Es posible. Y cuando ya te ha olvidado, aparece una explicación pendeja, y al final el muerto es el culpable de su propia muerte. Y ahí quedó. No fuimos nosotros, no fue la plaza, no fue nadie. Algo no salió bien. Algo estaba mal. Estaba provocando problemas el joven en el centro comercial. Esa es la decisión por la que se manda detenido al destacamento. ¿Por qué no se le permitió llamar a su familia? ¿Por qué no se, no, no? ¿Por qué si no es hasta el jueves en la noche que se da con el paradero del joven? Hay muchísimas preguntas que necesitan explicación. Pero de verdad. Son las 9.27 minutos al ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H.I.M.S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.